¡Parezo Castillo! ¡Daniel Lemo! ¡Saludos hermanos! ¡Y ahora es cuando hay parrandas! Oye, mujer, sé que es una perdida Y por tu amor, donde aquí se puede ser No imaginé que fraude es mi vida Pero qué importa, ya tengo un nuevo querer Querer, sí, querer Que me quiera y yo la quiero Un amor puro y sincero Tenía que ser ojos negros La chiquilla de mis sueños Amor perpetuo, al fin, al fin La encontré, sí, la encontré Sí, la encontré En el bosque del amor Era la más tierna flor La que borró mi dolor Con besos de endoñación Mujer bonita y por ella suspiré ¡Hasta con ustedes! ¡Majerito Jericho Castillo! Que tiene tu denuncia en parrandado ¿Y ahora y cuándo? ¡Yo quiero escuchar una bulla de las mujeres! ¡Mujeres que estén en parrandados para ustedes! ¡Y canciones, mi presentación! ¡Homitamente! ¡Desde Carabozos para el mundo! ¡Homitamente! ¡Ajá! ¡Y se viene el agua, pero no importa! ¡Damos de parrandados! Gracias perra y nubecita traicionera por despejar el sitio que no era el tuyo Yo sé muy bien que en el amor no hay fronteras, pero tú sabes que aún tu tiempo me orgullo Orgullo, soy orgulloso, si me quieren quiero igual, sin olvidar que olvidar Por eso vive el amor y se puede alcanzar Es natural y se cultiva, es hermoso, es hermoso, es hermoso Como flor de tulipán, como la sombra del mar, como tú, tú mi cama, Juan, ese que vino a mi hogar Por eso digo, hoy sufro y mañana no soy Muchísimas gracias, de verdad complacido Bueno, vamos a leer de una vez